Por pensar que tú volverás conmigo y saber que ya tienes otro abrigo a ti. Se va muriendo mi alma, se va nublando cada día más, el cielo de mi esperanza. Porque la vida no me dice nada, porque tengo temor a las miradas. Así, se va muriendo mi alma, y va creciendo ese vacío en mí, que no lleno con nada. Es tu amor, el que no me deja vivir, el que no puedo desistir. Como una luz que nunca se apagó, como una noche eterna que nunca amaneció. Olvidar, como es posible olvidar, la única vez que supe amar. Y ahora tengo que renunciar, a lo más bello que jamás sentí. Y ahora solo me llenes y tú, ni te acuerdas de mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!